Música Producciones del Montón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuándo son las 21 y cuarto? ¿Las 15 y 15? ¿Las 21 y 15? Bienvenidos a una edición más de este Por un Puñado de Juegos. Hoy retomando una temática que habíamos dejado a medias hace bastante tiempo y que dijimos volveremos. Y hoy toca darle la segunda parte del repasón a los juegacos de US Gold. Y ojo, que vamos a empezar, aparte de por uno que nos dejamos del 86, básicamente con el 87. A partir del 87, o sea, que ahora viene lo malo. Así que estad bien preparados. Tenemos nueve personas por el chat, como justo lo acabo de conectar. No veo quién está, quien quiera manifestarse, que escriba. Hay diez espectadores, bienvenidos todos. Entonces, a esta nueva edición vamos ya a poner nuestra pantallita principal. Ahí está, logo de US Gold como corresponde. ¡Canon, hola! ¡Hola, Canon! ¡Qué porquería y vienes! Dios mío, te atrae. Te atraen estas cosas, las cosas malas, las cosas horrendas. El US Goldismo. Venga, como os acordáis, la primera parte de US Gold... Buenas, el Marcianitos, buenas, 2.84. Buenas, hace Multivac, ahí os estáis empezando a manifestar. Como os estaba diciendo, la primera parte de US Gold es la que tuvo los juegos buenos, básicamente. Y la segunda va a ser mucha más sufrida, ya os lo puedo asegurar. Venga, empecemos con un restito que nos quedó del 86, que me olvidé de ponerlo. Que es un juego bien simplón. Un juego de... De los convertidos de... Como de 64, de los últimos que quedaban. Que es el... 10 Frame. Este era un juego de bolos. Vamos a hacer un... Open Bowling. Ya. Sin clar, está bien. Un jugador. A lo lamentable. ¿Para qué quiero jugar con más? Es para verlo nada más. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Este es lo mejor. En como de 64 lucía especialmente bien, era la animación del fulano que lanza los bolos. Vamos a ver qué tal estaba en Spezi esa animación. ¡Eh! No está mal. Un poco en cámara lenta. No está mal, no está mal. Canon ha puesto hostias. Quiere decir que el juego lo recuerda de algo. Por lo menos. Venga, aquí. ¡Oh! Velocidad vertiginosa. Sí, sí. Vamos a hacer tres lanes y adiós buenas ya. No voy a hacer una partida entera ni de coña marinera. Venga. Venga. Yo no sé si es un efecto dramático para que se vea mejor cuando los bolos caen o es que está tan mal programado que se ralentiza todo. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Venga. Eso del jug no termino de entenderlo. Quiere decir que lo tengo que tener en el centro. Pero antes no lo tiraron en el centro y... ¡Ah! El centro de ese. ¡Ah! Me parece que entiendo ya. De fondo mis perros jugando como locos. Me pasé. Este se me va a ir para el lado. O no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Está a la velocidad correcta. ¡Yeah! Chesa es. Es así. Este juego. ¿Sí? Así mismo. Castaña castañosa. Vamos con el segundo. Un segundo juego que no debería estar aquí. Porque... En cierta manera no es de US Goal. Pero US Goal que tenía mucha mano... Mucha mano con los licenciados... Con la gente a la que... De la que licenciaba sus juegos. De tal manera que podía hacer segundas partes de juego que no existía la segunda parte. Compró el desesperado de topo y dijo... Cuerno, yo distribuyo Capcom. Vamos a llamarle Gunsmoke. Y vamos a dejarlo exactamente igual que estaba el original. Pero sin cambiar ni un ápice. Tengo puesto lo de colego. ¡Oh! Pues espera. Gracias por avisar. Voy a cambiarlo. Mientras escuchamos la música Gominolas. Pa, 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 pa. No está nada mal la música. Se me corta un poquito nada más por... O sea, no se me corta a mí. Como que las interrupciones no están bien del todo, pero... Pero es chula. Mola la melodía. Bueno, Gominolas. ¿Cómo no iba a molar la melodía? Cambiando la descripción... ¿Qué número estamos? ¿Qué número estamos? Debes a saber en qué número estamos. 53. Programa número 53. Sin contar el especial de Dynamic. Vamos a meter un parte 2. Tengo que actualizarlo a través de la app de móvil porque desde el Twitch Studio hace lo que le sale de los cojoncillos. Vamos a meter los cojoncillos. Ahí ya está. Ahí ya se actualizó. Venga. Vamos a este. Son 30 euros, dice Cabrón ¿Veis? Este es el Gansmoke No veis nada porque se ha ido Ahí Ahí está ¿Veis el copyright de Capcom? Pero es curioso como una conversión Que está hecha su bola Porque en realidad no respeta ni recorridos Ni enemigos, ni nada Del original Pudo ser rebrandeada Como conversión del juego Me llama la atención La verdad que me llama bastante la atención He dicho definir Esto es que tenía que esperar Que hiciera la animación Para poderle darle Darle al Definir teclas En fin Venga, vamos a manquear Venga, todo el ciclo Dios mío, en serio Cara 2 No hay problema Y Ahí está Algo son los TZX Para que uno no tenga que dar la vuelta a la cara La mayoría de las veces Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Está bien hecho este De las cosas como son Jodidísimo Pero fue curiosa la maniobra de 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 US Gold Porque además No solo hizo No solo cogió este Pillo el Wanted De Ampho Grounds Que era de 16 bits Y también lo hizo pasar por También lo hizo pasar por este Aunque A contrario de este Del Wanted Rebrandeado No hay ninguna Versión Por ahí rescatada Yo lo leí en su momento En En una revista Pero la verdad es que Nunca encontré La versión En inglés No hay ninguna La ve que más Habré avanzado En mi perra Vida en este Pena que el sonido Del juego Sea tan flojito ¿Verdad? Aquí llega la caballería Pesada Ya En el mal sentido En el muy mal sentido Yo de Jodid Apuestos a A tener licencia De cualquier cosa Licenciaron Un programa De televisión Basado en un juguete Basado en las Famosas pistolas Láser Que tanto Se pusieron de moda Los Los locales Locales Con láser Donde uno Iba a disparar Con la pistolita Y hicieron Una cosa Llamada Lasertag Que es justo Como se llaman Los locales Donde uno Va a Disparar Y aquí Y aquí Tenéis El A ver Que barra Dejas de finir Amigo O Si Este Este por lo menos Rápido No se si Quiero otra fase Distinta Otra manera De jugar Como viste Que ponía Game show No se que Es un comando Esto A mi hija Le encanta Ir al Lasertag Aquí hay uno Que montó Un francés Así Todo espectacular Bueno Buen scroll Soso Soso De narices Eh Como mola Eso de que rebotan Los láseres En las paredes Como si fuera un láser No es tan mala idea Pasé Game target A ver De verdad Es distinto Esto Si porque Se mueve Solo Eh Es como Un shooter On rails Esta fase Por consiguiente Es más fácil Mira Pero ya Has llegado Al final No No Está Está Decente De verdad Técnicamente Pero la variedad De escenario Deja mucho Que desear Aquí Me han matado Bueno Aquí tenemos Otro muy curioso Este era un juego Programado En En Italia Que Lo compró USGOL Para distribuir En Inglaterra Finalmente Se lo regaló A Jürgen Sinclair Que lo sacó Directamente A Jürgen Sinclair Y en España Nos lo publicó Topo Con el nombre El mundo perdido Este es Un juego Del señor Mauro Españolo Que Era programador Habitual De la Loa Tanrón Italiana Y aquí está El juego La verdad Que cuadra Más Esta es La Ah Me está jodiendo Hoy esto Me jode Que Vamos Vamos a hacer Que pille La pantalla Entera Buenas Dasrendar Vos Cuanto tiempo Esta es La música Original Por favor Luego pondremos Gominolas Hizo una música Para la versión España Que la verdad Que es mejor Que esto Veremos Las diferencias Tiene un andar Muy floaty Aquí el amigo Parece una versión Locos Del viaje Al centro De la tierra Con menos Es baileado En una discoteca De verdad Es el tip La típica Videoaventura No están mal Los gráficos Pero vaya Y ese Bueno Esos los porcentajes Es Y a ver Vamos a ver El de De momento Ya tiene una Pantallaca De Basada En el dibujo De Aspiri Y la música Gominola Joder Pero fijaos Que está Antes del juego Muchísimo mejor Que esa cosa Que tenía La otra No se la merece Esta música Exacto Lo metió en la carga Ahí ya veis El resto Es todo igual Solo que Yo creo Que está traducido Lo mismo Efecto De sonido Igualico 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 Como el de Funco De su abulico Igual Igual Tampoco Gordete El protagonista O le ocupa Demasiado El abrigo La ausencia De sonido Durante el juego Hoy prácticamente Me es Destacable Má pa'l canto Pa' jugar a esto Por narices Y aquí Y aquí Vamos con Una Estas ya Fueron Reduciendo En cantidad Pero igual Fueron Adaptando Juegos De como 264 De epics A Spectrum Por ejemplo Aquí tenemos El world games A ver Elegidme Un evento ¿Cuál queréis? Mira que estos son Raros de narices Chesaes Hace multivac Venga Darrendar Vos Elegidme Elegidme Uno Canon Bullriding Venga Vamos a hacer Bullriding ¿Qué ha pasado? La cinta Espera Tenía que haber dado La vuelta Y no le he hecho Ni caso Entonces Elijo Bullriding Y ahora Veo la cinta Carra 2 Carra 2 Este es Wall games Wall games Wall games Wall games Wall Wall games 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 Yipa Venga Ferdinand No se ni las teclas Yes Algo le habré dado Bien antes Porque Hay Ope Ah Pensad que estos Son los buenos No sé No tengo ni idea Que Ah Ahí cambio Me cambia El A ver Venga A ver Con cual empieza Espero que no empiece Con el mismo Yes Weightlifting Es la otra cinta No hay problema Hombre Pues la otra cinta No se va Se convierte en el nipi Había uno que me era muy cachondo a mí Era el de lanzamiento de tronco Por ejemplo Era El Cavertos Barreljumping Barreljumping no está mal tampoco Será este No lo tengo en tus tres No Qué pena Porque un poco peñazo Hacer en cinta ¿Por qué no le ponen música a esto? Le ponen una música triste En el menú En ciento veintiocho Y luego ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, bueno Por lo menos está bien animado Las cosas como son Ahora vamos a un super... Bueno, no sé Por lo visto no es mal juego Pero en Spectrum, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía 4x4 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 A ver Me da absolutamente igual ¡Qué mal está dibujado el coche, por favor! Mía mía Es el mismo coche Pero... La parte de abajo siempre es la misma Pero qué cutre, por favor ¡Qué cutre! Mía mía ¡Oh! Ahora me voy a comprar Modo tienda on Ah, igual solo puedo entrar en una tienda Y para eso te molestas en hacer que un... Que un tipo camine A ver Igual no parece que pueda poner muchas cosas Capota o no capota Venga, sí Ya está bien Y ahora El coche ¿Cómo? ¿Cómo entró el coche? ¡Ay! ¿Cómo entró el coche? Usando ese o algo A ver ¡Instrucciones! Ahí vemos Como alguien Seguramente Que lo tenía pirata No habrá pasado de esto A ver Ready to roll Bla 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 Loading Loading ¡Po-puro-pú Poo-puro-pú Poo-puro-pú Just terrain Select level Eso ya lo hemos hecho Different basic drugs Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Fighting your rig hay distintas tiendas pero no parece que este es aquí tengo otra tienda si no tengo ni mapa ni fuel bastante más no como el Woody hombre que estamos cargando el coche con cosas batería no me da para batería y ya está menú y exit ahora ya puedo custom shop automart y ya está y cuando hemos terminado to play and exit single place the fire button to start a race move your man the far right to the screen bueno complicado es aquí y fuego dios mío ahí vamos está bien animado el coche que le ha pasado es como el parís dakar pero yo no entiendo si estoy si llevo el coche de regreso al futuro que vuela o que es exactamente lo que llevo y por qué suena por un lado de nada más y un cactus sin comentarios sin comentarios chicos sin comentarios ahora vamos a ver como se como antes marvel daba las licencias a cualquiera que le pagara para hacer cosas como esto como el no sé si voy a lograr hacer algo porque yo creo que este no sé luego salir de la nave pero vamos a probar el capta en américa and the don't do of doctor megaloman toma nombre me encanta el graphics by an artist friend es como que no quiso ni que saliera su nombre a mí no me metáis de todos volados yo os he hecho el favor pero no quiero estar en el no quiero estar ni de coña en los títulos de crédito de esto la canción sí a lo mejor la podemos escuchar y todo como se salía aquí ah pulsando esos botoncitos piñao ahí está juegaso mira 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 es todo el rato igual con millón de habitaciones menú budrio menú budrio pues la canción horrible es mucho mejor que esto ya es la canción a ver yo creo que se me ha escuchado porque tengo el audio del escritorio no no lo pilla a ver audio audio por cierto es el último día que usamos twitch studio no está mucho mejor que esto no me joda vamos a jugar con la música jugaría cualquier sonado de nuevo no está tan mal el grupo se llama resiste no volvieron a grabar nada más en su perra vida así se tenía que jugar leñe es por eso que deberíamos poner el on run pero con esta música o sea con esta música con la música de la cinta la música de la música de la música todo en serio la verdad es que lo mejor es sí ochentera a tope ochentera a tope o por lo menos mejor que lo otro por dios aquí viene otra conversión de recreativa de recreativa de sega el desolator sí, muy débil hasenholf completamente venga, vamos a demostrar que sabemos mover el logo por la pantalla hay dos a ver señores a ver señores desolator los menús de sur ya eran uno ya tenía claro que eran de sur vaya la p predefinida eso a mí me encanta cuando te joden vivo las teclas pues vamos a intentar z no bueno pues que teclama un mal apuesto hay verdad que primero no tengo armas ¿quién me mandaría poner a la zeta en disparo? por dios a ver el somersault ay dios mío que salto más inútil te queda en el mismo sitio mira, mira, mira casi casi te queda en el mismo sitio mucho no avanzas que digamos venga escroleame otra vez eh, está bien el scroll suave he terminado de entender los juegos que tiene esta perspectiva la máquina también o lo haces completamente desde arriba o no sé no hagas este plano extraño pasa como sí como con el Avengers como como el como se dice ahora el Ikari Warriors 3 no, no, no no me convence me ha matado eso pero eh, mola ese mismo a ver Avengers muy mal ahora le toca el turno al Dream Warrior mira que pantallita eh que se veía tirim bim bim ahí pero este es un podriazo Roger Taylor ¿eh? el Roger Taylor a lo mejor porque con lo raro que es el condenado mira de momento ay el ruido de los disparos un oso juego de paseate y luego ya veremos cuál es el objetivo del juego eso digo yo el de Queen no me jodas no creo podría ser el concepto ¿acaso no tomen un juego de Queen en los 90 para PC? el DI que en menudo bodriazo algún día vamos a dedicar un programa a juegos lamentables de grupos musicales y cantantes yo tengo por ahí original el el DI son 6 CDs o por ahí 5 o 6 CDs lo mejor por supuesto la banda sonora que se compuso especialmente para el juego ah ¿cuál? el Evolution el Evolution aquí bueno por lo menos es jugable un Operation Wolf prefiero eso que no cosas extrañas filosóficas y pensar que yo en mi en mi en mi faceta fallía desarrollador de PC ahí cuando estaba con los de New Frontier llegué a a hacer el desarrollo previo de un juego de Alan Parsons y uno de Mecano anda que no sabíamos bueno en algún momento alguien nos dijo no sé si en ese momento era correcto que las licencias no hacía falta pagarlas hasta que tenías el producto hecho así que bueno tirábamos para adelante también empezamos a hacer un juego de Super López ese por lo menos tuvo una demo en de Anstra no se podía hacer mucho más que pasear pero los gráficos eran muy bonitos el de Mecano era los héroes de la Antártida hasta me compré un libro que creo que lo tengo por aquí para documentarme un poquitito ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? un libro muy bonito por cierto a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no sé dónde está bueno era un libro de todas las expediciones de la Antártida con muchas ilustraciones y ahí lo tengo pero no llego no llego no tengo escala está arriba sí, sí era la expedición de Scott era la la protagonista y era un juego multifase al estilo Viaje al Centro de la Tierra una mezcla entre Viaje al Centro de la Tierra y Vuelta al Mundo en los 80 días había que planear la expedición ir por distintas partes del mundo tal partiendo desde Inglaterra y luego luego llegar a la Antártida y tal estaba estaba chulo ¿qué es el Kairos? Tiffany ya quiere salir delante bueno y el juego de el juego de Alan Parsons era tomar distintas era un poco como una cosa inconexa pero tomando la base del ojo de Ra que todo lo ve y que todo lo controla había una fase que era al estilo el vídeo el vídeo de Don Answer Me hecho así como con cómics otra otra egipcia con el Lion in the Sky y bueno era un poco esas ideas que me que me rondaban por la cabeza en aquel entonces ¿verdad? lo que más desarrollé fue una aventura de texto del momo de Michael Ende y luego unos juegos unas aventuras de texto que tuvieron algo programado con el Pau que eran una coña de viernes 13 que se llamaban eran dos aventuras que eran jueves 12 y sábado 14 los protagonistas éramos la gente de New Frontier muy cachonda buena Flunky ¿qué tal? algo que habría servido más o menos para la Antártida era este este juego se llamó Final Assault en su versión de US Gold en realidad es un juego francés no sé si de R o de Loriciel o una de esas que estaba basado en un cómic era un juego bastante entretenido en el que uno tenía que escalar una montaña pero la versión buena es la de Amstrad porque es la original además y está cojonudo creo que está en Atari 7 también pero la verdad es que las versiones de Amstrad y las de Atari 7 si son de los primeros tiempos de ST no hay mucha diferencia de un poco más definido pero básicamente es lo mismo no se llega tarde porque luego está todo en youtube 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 aquí definiamos por donde queríamos subir el verde es lo más fácil el regular es este azul y el rojo es el chungo chungo vamos a igual voy a manquear así que elijamos el fácil aquí tenemos ya me va bien lo que viene en la mochila se puede cambiar 18 kilitos de mochila venga a las 9 de la mañana no venga vamos que 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 vago ¿verdad? salí a las 9 a las 6 más fácil en verano venga por ahí vamos primer tramito este había que saltar ahí está se camina un poco a los juegos de limpiadas izquierda derecha aquí hay que pasar con cuidadito y ver si se rompe si se rompe hay que saltar si no se puede pasar me acuerdo más o menos de este i'm cold si tiene frío porque se joda ay esto de lo ay ay la verdad que parece un juego de epics ¿verdad? tiene ese molde epicsero faltan las caras del cómico de lo que sea en que se basaba el el de amstrad que van saliendo todo el rato bueno hay un pedazo de cara no sé ni siquiera sabéis que yo tuve este juego me lo compré y ahora me doy cuenta que hay una cara ahí de lo tan claro que me quedaba pensaba que era un adorno venga que uno se acianza bien es que es el manco venga aquí ya llego que como no 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 hay que que no no exacto, lo de la derecha puede ser un mapa un mapa del norte de Europa como un tipto con gafas de sol venga, ahhh me arriesgué, bueno ya lo veis, este está bien este está bien, la verdad es que a lo mejor me lo vuelvo a poner arriba porque mola aquí tenemos otro de limpiadas de epics en este caso convertido por por Ocean y Sentient Software el Games Winter Edition no tan brillante como el Summer Edition para mi vamos a poner así a voleo lo que caiga no, este no es el Winter Games el Winter Games lo sacamos la otra vez ese es de la primera época el sonido brilla por su ausencia de gráfico no está mal aquí básicamente hay que intentar que no se vaya mucho sí, el último que salió es este en ordenador luego ya vendrían los de consola el que salió para Megadar creo que hubo dos cross country no hombre no el corto muévete cabrón venga vamos a ver qué pinta tenía el Gaule 2 que tampoco estaba mal oiga tampoco estaba mal tampoco estaba mal sí, ese gráfico era el gráfico del patinaje artístico para pam 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 para pam pam sí, vendal pero bueno la máquina recreativa tampoco se haya matado componiendo nada nuevo uy, no quiero jugar me va a obligar a jugar a dos jugadores no me jodas ya veis está bien reciclando muchas cosas al primero lo mismo que la recreativa vaya en pocas palabras lo mismo en un juego es una buena conversión la verdad es que si le funcionó es porque hicieron bien el primero si no éste es un traga horas pero tremendo y hola me he metido en el embolado es el gauling nadie puede decir que no se parece madre mía la sensación de agobio es como la recreativa joder vaya chupada me han pegado aquí bueno estos tienen buena fama lo dejaré aquí con lo que tienen buena fama nunca me terminaron de convencer nunca me terminaron de convencer pero si tenemos en cuenta que están promocor la aventura soft que son los que hicieron esa porquería de los masters del universo la verdad es que evolucionaron bastante no 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 buenas, las cosas como son, no es no es infundado lo de la porquería, aquí está la versión de 48 y no está nada mal la música a ver Tasselhoff como David a ver si esto se puede mirar sin el manual, yo voy a abrir el manual no, no, no es fijaos que si no fuera por ello no hubiéramos catado ningún juego de Lucas y eso no es poco eso no es poco, a ver de action, start playing the game background no quiero saber estarán characters, claro estarán characters ahí está hay que ver los personajes que me está pidiendo Stunbrightblade Stunbright Stunbright a ver Stunbrightblade que me pide inteligencia inteligencia 14 inteligencia 14 ahí está buena protección y sin manual tampoco es que hicieran fueras a hacer nada con este juego Cuau, P, I, K me vale me renta me renta tengo sites si tengo site 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 poder puesto el de plus tres heroe 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 of the lands site y ya está ahí está como por eso es completito se puede hacer básicamente todo y ya no sé por qué le he puesto teclado y me está ahí como me he movido tengo ni idea con qué estoy tocando bueno, ¿sabes qué? vamos a pasar al siguiente este es de los que ayudó ayudó a la leyenda negra del bodrio el human killing machine esa segunda parte del street fighter sin ser segunda parte del street fighter que hicieron lo de tiertex reciclando el motor jugada que repetirían con el strider 2 pero el de este es de juzgado de guardia llega tiertex sí, sí mirad lo mejor oye para darles crédito para lo que se merecen ese esa catedral de san petersburgo que está dibujada de miedo pero el resto por favor bueno, a lo mejor que el primer street fighter de tiertex no lo digo que no y que los enemigos tienen carisma jeje ¿sabes qué? voy a cargar el rzx para que nos echemos una risa con los enemigos ¿qué os parece? venga todo es 100% de los 80 todo pero mirad esa catedral es que yo cada vez que la veo alucino es una preciosidad es ¿lo habrán hecho con algún digitalizador así prehistórico? ¿qué os parece? es que quiero que le demos a España quiero que lleguemos a España exacto ruso oso venga además es raro el concepto tenemos la energía y tenemos unos rounds que van bajando hasta que llegue cero y le ganas nosotros tenemos cinco rounds o sea cinco veces nos pueden ganar hasta matarnos y el enemigo ahora mismo tiene empezado con tres hombre español yo a lo mejor estás inspirado en este juego para para vega venga venga ya 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 siguiente escenario ahí está el es un lobo un lobo de la estepa más o menos vamos a hacerle al lobo venga sepsky amsterdam atención amsterdam que pensáis que pueda haber en octerdam venga ideas jajaja alguien del red light district jaja pero los fondos siguen siendo impresionantes es el tópico típico este juego maría vamos a acelerarle maría porque tampoco que tenga una variedad de golpes como para decir oh vamos a ver que hace y ahora viene elga jajaja atención a elga será la madame no sé el animal de holanda así venga preparados para viajar al siguiente país elga muerde el polvo barcelona barcelona venga digamos todos venga una dos y barcelona yo tengo corrida a la plaza de toros barcelona yo tengo corrida a la plaza de toros o plaza de toros de la pasión plaza de toros de la ilusión ahora sería un shopping esto miquel 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 jankis los fondos son si tienen que estar hechos sobre fotos miquel no mueve los pies a caminar no no se desliza por la arena a ver y ahora viene como se llamaba el toro miura o que ahí está brutus toma brutus joder menuda mala bestia el prota se llama kwan tailandés tiene pinta un fulano sacado del kickboxing la verdad si tienen dos fases de animación el tres ahí está el muerto muerto lo licua enseguida brutus no cuesta venga alemania uy veo veo octoberfest o algo similar a ver a ver ah pues no bueno si el yo que se que va vestido hans pero tenía que ser hans no no hay nazis la casa de campo de hitler alguien se compró un alas con fotos antes de hacer el juego yo le volvería a poner a elga aquí no veo por qué no elga la varilla de los golpes es outstanding siguiente siguiente franz hombre por favor si está hans está franz y es un camarero además camarero que dispara vasos y esto será es del 88 yo no sé de qué año es la primera versión de carmen san diego por ahí a lo mejor más viejo le he puesto la victoria en bandeja muy buena flanqui a ver venga murió beirut 85 san diego original dios mío beirut sagán un tanque que al 80 uno piensa beirut tanque bombas guerra zona de guerra esas beirut en una de esas zonas de guerra eternas sagán pedazo tanque eh no no los fondos están hechos con digitalizadora pero fijo cuestiones que en amiga no parecían tan digitalizados a lo mejor son los de amiga nada más pero bajado de colores segundo enemigo de beirut merkeya porque son los rusos no solo árabes le han metido rusos combatiendo en Afganistán tiene nombre aliexpress verkeya sí me imagino algún producto extraño tiene nombre de sugerencia aliexpress me temo que de fue todo esto que os pensáis nos van a dar un game over o algo así Moscú otra vez Moscú que para el enfrentamiento final o que Igor pero este no es el primero ah sí hasta ahí estoy jugando yo ni un final ni un letrero de final te vuelve a enviar primero madre mía madre mía ni final es que ni final por favor por favor vamos a descansar un poco nada más de bodrio y vamos a ver uno de los primeritos juegos de Andromeda Software a.k.a Novo Trade la segunda parte del Visión Imposible ¡Suscríbete! pronuncias de apellido sí, sí si tienes cojones bueno oye no está mal el colibrí yo nunca entendí cuál era la gracia de ese juego es precioso pero para mí el mejor juego de Novo Trade de cuando era Napalusa era el el Jurassic Park 2 está muy bien hecho y encima tenía la primera música así en plan instrumental de Michael Giacchino es una barbaridad la música del la música del Jurassic Park no, no el de Mega Drive no el de Satur y de Play me he llevado el robot a la escalera no, no el el Jurassic Park de Mega Drive era el primero era de Sega de Sega America el segundo a lo mejor si es de ellos ahora que pienso ¿qué se puede hacer aquí? vamos a ver el ordenador de abajo por lo menos los del Tetris no de que el block out el block out es de California Dreams de California Dreams y hablando de juegos de topo que se fueron que sacaron US Gold y en este caso en vez de aprovecharse y cambiarle el nombre y ponerle Pac-Man diciendo lo contrario con el Pac-Man Bigs Game prefirieron ahorrarse problemas con Namco y pidieron a topo que modificaran el gráfico del Pac-Man y que le pusieran pies este salió en Atari yo creo que fue el primer juego de topo para Atari ST con el Chicago 30 mira que feo es ese Pac-Man no abre la boca una cosa con pies a pedido de US Gold y como veis no come tiza no quita que no deja de ser un juegazo pero bueno el personaje del Magnus te refieres ¿verdad? hace multivac porque el juego es exactamente el mismo y este este de aquí yo creo que habrá nacido como 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 pique dice joder Activision tiene los derechos del 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 Rampage de Midway vamos a sacar algo que recuerde un poquillito al Rampage pero sin ser tan descarado sin ser tan descarado exactamente igual bueno parece que no le gustó la carga hay que poner en a ver a probar a lo mejor hay que ponerlo en lento esto si se resetea hay que sacar el el autoplay o el turbo el autoplay vamos a sacar el autoplay no el turbo bueno esperemos que no tarde mucho en cargar hay que sacarla el turbo oh cielos oh cielos bueno ah por lo menos no se escucha venga alguien quiere hacer una apuesta de cuánto dura una carga de un espectrum son las 16 40 aquí o sea son 40 no no 10 y 40 ahí calcular vamos a ver cuánto tarda esto porque se acelero el emulador se acelera todo pruebo no se acelera el ordenador se cuelga joder que puñetero el cabrón no volvamos al inicio el 40 y 40 si muy 40 pero el 40 y 41 a ver que estáis diciendo por aquí que el rapaz es un juego sobrevalorado bueno a varios jugadores muy divertido a uno ya es otro tema lo mismo el just el just bueno también es más divertido si se juega más de uno son juegos yo creo pensados un poquitito con la mente multijugador por ejemplo uno pilla el bomberman y aunque es divertido y más si uno se pone a jugar a las fases con con enemigos y eso pero igual igual se queda esto está en marcha o se me cuelga simplemente el bomberman a 4 u a 8 así que no no este se cuelga hay que cargarlo en 48 no me jodas 48 y todo desconectado bueno a ver última oportunidad que te doy te aviso que no estoy para perder mucho tiempo más son ya 42 bueno el de paso os voy a ir contando este viernes tengo dos opciones dependiendo de si me aclaro con el emulador porque recién lo he descargado o no tengo la opción de hacer un programa adhesivo de la consola esa brasileña que se acaba de liberar el se acaba de liberar el emulador aunque no sé cuántos juegos hay ni cuántos juegos funcionan tengo que ver por lo menos el doble de dragon se que se que tira y luego tenemos eh dedicar un programa al model 2 model 2 si dedicamos al model 3 o al model 3 al model 3 dedicamos al model 2 ahora se tocaría el model 3 no 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 tira no tira no sé por qué no sé por qué no sé por qué ni cómo vino ni cómo fue a ver voy a cambiar de emulador ya por yo que sé por hacer algún esfuerzo ¿verdad? qué raro que se ahí está con este si tira ponemos tengo la pantalla ahí qué insistencia la mía socorro como me cuesta leer tipografía equivocada y Dios mío es esto pero intenta leer ya los los que han hecho el juego y ya flipas a ver que no suena música no suena música no suena música ZXPIN ZXPIN ahí está espera ahí en serio esa tipografía me mata no se parece en nada no para nada joder que cabrón es igual que pinta un personaje gigante o sea que pinta un caballero gigante que no tiene sentido nada plagio descarado pero no está mal gráficamente para nada pero el descaro es mayúsculo lo que pasa es que con los castillos no se distingue luego la separación además creo que no se puede subir no no te puedes subir encima del castillo y dificilísimo ya veis no esta ya no era época de plagios es mucho morro mucho morrazo por parte de YuvaGol simplemente otra conversión de recreativa de Data East de Choice regular en las cosas de Choice ya son las teclas si te gusta bien si no te jodes o sea que se juega con Sinclair uuuh oh cielos el Shacklet estaba muchísimo mejor esto va como a 3 frames ¿qué es esto? por amor de Dios parece que se desplace a cuadrado como si fuera un juego de de rol de speed up bueno un poco mejor pero igual que brusco es esto por favor esto es un Gowlet como se puede apreciar uno tiene que pillar este tap porque si no se mueve a velocidad de paseando a Miss Daisy ¿por dónde entro? joder que no tengo llave ¿qué nivel de castaña me has mandado? aquí está abierto, espero eso de efecto de sonido parece que alguien toque las castañuelas ¿por qué brilla ahí? este era uno que iba rescatando gente ahí está joder a la velocidad que se mueve los que se me han enganchado los que he soltado pero déjame pasar ¿a qué te mato? ah, pero que son enemigos no me jodas no puedo entrar a buscar cosas madre mía pero que pero que suplicio de velocidad mira, esto no es el baño no, no es el baño ay ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué es esto! Bueno, bueno, aquí empezamos con los malos, malos, malos. Y no os penséis que... que vamos a mejorar. Pues espera que veáis esta maravillita de pro. ¿Qué es el Sight Arms, señores? O el amarillito, que te quiero amarillito. Bueno, Q... me va bien Q, porque si no... ZX... a ver... ZX... MNM... ¿Por qué? Ah, MK y Enter... no, el Enter me va mal. Si no, habría estado bien. Eh... Q... ¡Amarillo! ¡Pobre Capcom! Bueno, pobre no, ellos cobraban el cheque seguro. No les interesa un pito. El tema de los ordenadores, en aquel entonces. Este, por lo menos, es rápido. Comparado con el otro. ¡Bien! Ni me he enterado que me han matado. Bueno... Resulta que, como los tengo en orden alfabético... Eh... El Human Killing Machine... Ha venido antes que este. Pero eso era simplemente... Porque... Los dos son del 88. ¡Pero aquí está! ¡Aquí está, señores y señores! ¡Es el... Street Fighter! ¡Ja, ja, ja, ja! Pa' mí que se mueve mejor que el Human Killing Machine. ¿Qué queréis que os diga? ¡Rézú! ¡Bien! ¡Bien! igual no la trataron muy mal en las revistas la falta de juegos de este estilo y bueno en esa época donde se pusieron Exploding Fist o un International Karate que se quite esto que queréis que os diga pues muy bien si tú lo dices si tú lo dices macho volvemos a los deportes de Epics pero convertido por canvas oh cielo verdad bienvenidos al Street Sports Basketball al que le he cargado la cara equivocada mira que bien así es que de 128 si le he cargado la cara equivocada es la cara no si al Saitans no he puesto el Street Fighter entre medias he puesto el Street Fighter otra conversión de canvas yo para que les contrataban a todo este tipo de gente porque hacían rápido las cosas porque si no si nada me dirás no 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 se entiende esto otra que hay que cargar lenta oh cielos o no carga directamente a ver 128 128 no 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 aquí disfrutando con los juegos de US Goals madre mía, estoy viendo lo que queda ay, es que no se salva ni uno o casi ni uno casi casi por lo menos hay alguno que tiene buena música Tim Folling, te estoy mirando a ti oh turbo charge tolerancia a la frustración exactamente eso teníamos los usuarios de Petro tolerancia a la frustración por eso no cargaba el maldito mirad una carga turbo, ahí está por lo menos una carga en que se movían las cositas son 50 segundos tampoco, bueno un poco más, verdad no sé cada cuánto se mueve ese marcador y si acelero seguro se me va a resetear así que más vale no tocarlo más vale no tocarlo qué pena que no tenía en plus 3 este 37 36 35 33 bueno señores ya sabéis este viernes este viernes ocivo o model 3 24 23 23 22 22 21 20 aguantar esto para el bodrio que va a venir hay que tener estómago solo espero que no me va a cargar la la cara 2 ahora 3 2 3, 2, 1 0 ya anda y que te jodan sabéis que me lo esperaba en realidad me lo esperaba pero yo creo que la voy a ver si la cara 2 ya es turbo o sea no turbo es carga normal ¿verdad? entonces yo creo que la puedo acelerar venga no quiero mirar por fin si oh que bonito no mentira no es bonito no es bonito elijamos pista la ciudad Eeeeh, computer, nombre él. madre mía la música venga está eligiendo el ordenador hay otra vez porque no existe es una versión de 128 como dios manda la música de papá venga 10 Dios mío por favor que es esto que alguien me diga que es esto porque hay un basquetbol a medio frame el street fighter se ha visto y eso verá a mí decir que no se ve que éste no se había visto madre mía venga cambiando 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 este de ahora es curioso porque este juego en realidad solo salió en pack y en españa salió en una en una recopilación que se llama gol sirve el gol sirve bronce que era de todo juego de olimpiadas y por algún estrés motivo les dio por meter ahí el summer game se me estoy hartando un poco de que éste en uno cargue las cosas de turbo así que vamos a cargar con otro emulador es el summer games el famoso summer games pero fijaos se convirtió en el 88 como tres años después de que saliera el de como de 64 estos fueron los primeros y pero primero de este estilo que se convirtió a espectro fue el winter games pero los hicieron estos mismos así que como si se hubieran hecho la época en realidad no vamos a poner más que el primero no os preocupéis y Horrendo gráficamente, porque les habrán pagado nada. Por hacer esto, imaginaos, para el pack y en Inglaterra salieron en el Quicks, o sea en serie barata directamente, han pensado que tiene nombre, bueno, socorro. ¿Qué mal? La conversión es simplemente horrenda y hablando de conversiones horrendas, hablando de conversiones horrendas. ¿Qué os parece un...? ¡Ay, cielos! Ya, a ver, ¿tú funcionas en 128 o no? A ver... ¿Qué os parece un Tiger Road? Ok... Estoy un poco harto de que el Turbo mejora. ¿Esto es una música? Ah, bueno... No, 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 no... Bueno, por lo menos se forzaron el sonido. bueno oye el sonido es lo mejor el otro ya no tiene efecto de sonido pero tiene un pedazo de música ¿Pues todo lo ha visto verdad? esa muerte no es brusca es lo siguiente a brusco es una cosa exageradísima luego está este esta cosa de canvas yo no sé de dónde salió ni por qué publicaron esto a ver, le voy a abrir a Tiffany permiso a ver a ver ¡Gracias! ¿Qué cuento ahora? ¿Esto? Start ¿Qué es esto? ¿Un RPG en miniatura o qué? ¿Qué estoy haciendo? No entiendo nada A ver, vamos a dejar que el señor RZX, que todo lo sabe No explique Cómo se juega esto No, pasa de todo, venga Venga, a ver, ¿qué haces? ¿Eh? ¿What the hell está haciendo? ¿Está jugando un piedra para ver la tijera con el pergamino del otro lado? ¿Qué es esto? Por Dios, ahí se movió ¡Madre mía! Un RPG de bolsillo Parece Indiana Jones y una aventura de escritorio ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Por favor Rarísimo, rarísimo, ¿verdad? La tendra Raro, raro de narices Well done, the monster is dead A ver, tiene tres cargas distintas No, mola la ilustración esa de ahí Pero todos los enemigos son iguales Aunque el dibujo de ahí cambie A ver si las cargas son diferenciadas O son exactamente lo mismo Si veo que son distintas No, es lo mismo Esto es lo mismo Lo mismo, lo mismo Lo mismo, pasando Dios me libre Que cosa más rara Volvamos a otra conversión de calidad Conversión de calidad Ya os diré que este Mola más el de Dynamic Ya lo visteis el otro día Tiene una musiquita ahí Baja ¿Para qué hacer una música de 128 Que ni se escucha? Me escucháis, ¿verdad? Bueno Podría haber sido peor Tiene musicón Pero suena A menos 10 de volumen ¡Vamos! 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 Yo también me quedo con el satán de calle. Pero podría ser más malo, ¿eh? Teniendo en cuenta que este EOS Gold podría ser más malo. Me cayó. Y otro que podía haber salido peor también. The Art Development. Otros que tal. Otros que me asustaba yo cuando veía su nombre en las conversiones. El Forgotten World. Forgotten. Forgotten. Did you find the guy? I'll finish you today for sure, ¿eh? ¿Qué clase de mensaje es ese? Está bien de colores, pero... Bueno, esto hicieron un R-Type 2 para Activision bastante majo, ahora que me acuerdo. Madre mía, se lió. Se lió en el mundo perruno. Pero aquí no suena a nada. O sea, porque he cargado la versión de 128. A lo mejor ya es la versión de 48 cargada de 128. Pero bueno, oye, tiene dos planos de scroll. No. La recordaba peor. ¿Qué queréis que os diga? La verdad no está mal. También el hecho de que este tipo de juegos vayan con varios planos, no se ralenticen, haya muchos sprites en pantalla. Además, fijaos el detallito de... Se ven muy bien las balas enemigas. No, no está mal, no está mal, no está mal. Para nada. Para nada. Siguiente. Tenemos el penúltimo juego de limpiadas. Que era el Game Summer Edition. Ay, no le echaré de menos a este Twitch Studio, creo. Tengo que terminar de setear el resto, pero... El viernes... El viernes ya será... ¡Uh! El viernes ya no puedo meter con esto. Así que... El viernes va a ser OBS otra vez. Ya. Forever and ever. Este es de Sentient Software. Sentient son de los buenos. La verdad es que este Twitch Studio... Es porquería, porque no se puede hacer nada. Pero es súper, súper, súper fácil. El otro me perdía cuando lo empecé a mirar. Está como desafinada esta música, ¿eh? Este en Amiga es la re leche. Yo no sé si puse el de Amiga alguna vez. ¿Queréis un S-Gold de 16 bits o qué? Más adelante. Ah, que tengo que girar el disco. Este es el de Plus 3. Así que... The Game Summer Edition. The Game Summer Edition. The Game Summer Edition. Site B. Ok. Ah, es verdad que había que quedarse agachado. No me acordaba. No, 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 no. ¿Cuál será aquí el agachómetro? ¡Que no! Bueno, por lo menos voy a pasar de prueba. No. Bueno, hablando de cosas que tienen buenas músicas. Buenas músicas, pero el juego regular, aunque no sé, tampoco está tan mal. Me gustó más el primero. Me gustó más el Ghosts'n Goblins de Elite. Pero este no está mal, ¿eh? Es Software Creations. Y esta música. Directamente de Mike Follin. Directamente de Mike Follin. Y el juego, bueno. Y el juego, bueno. Y el juego, bueno. Que eco tiene. Que, 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 que maravillas hacía este hombre, ¿eh? ¿Cómo empiezan? Fijaos que no está mal para nada, ¿eh? Dispara arriba cuando salta nada más, pero bueno. Es la única manera de parar hacia arriba saltando. Es suave. Súper suave es el scroll. Ajarraco, cabrón, que me está esperando. Un poco, cabrón, ¿por qué? El disparo hacia arriba hace como quiere. Y entonces, no sé cómo mato a los pájaros. A según qué pájaros. No sé, no sé, no sé, no sé qué. Ministro. Qué... No sé. No sé. No sé. jodidísimo, buena música esta es original de Tiencito ya voy a poner la estufa más fuerte o tengo frío ¿quién os diría? la semana pasada estábamos a 30 fucking grados maravilloso, maravilloso uy, Blue Turtle este lo habíais echado de menos el otro día pero también es que salió tardecito, tardecito claro que para lo que es madre mía vamos a ver si vemos alguna otra fase con un buen RZX Indiana cojones and the last crusade enseñado por Tiertex no sé por qué naranjas la gran parte de este venga macho ya, muévete pero empieza la partida, ahí está venga sí, ya vi bueno, vi el dibujo del Gosang sí, vi vi el dibujo este jodido bueno, por lo menos me gusta más que el Fate of Atlantis pero era jodidísimo pero era jodidísimo, Chesaes, esto Tiertex en su máximo esplendor tercera fase venga, a ver, espera vamos a meterle el turbo porque no son precisamente largas las fases blopopopo oi, qué verdes se ve todo es como un Rick Dangerous de pobres, esto esta es la fase del tren esta es la velocidad real molaban, están bien hechas las jirafas, pues esto se llevó un pedazo de puntuaciones, no digo nada esta es fase de puzzle mínimo roce de jirafa a la muerte este si y aquí tenemos castle brumwolf más de lo mismo parece el fret se mueve tranquis pero es larguito este además nazis zeppelin no, no, si por seguir el desarrollo sigue, hasta el zeppelin no está mal, no tenía males grafistas en tiertex otro matamarciano de de capcom se dejaron, yo creo que es hasta hasta convirtieron juegos que no recaudaban los arcades convertir por convertir es una cosa ahí puse tu play bueno, no importa sí, está mal el tren se supone que era el adolescente bueno, este técnicamente no está mal aunque venga, que le maten al puesto de jugadores y no debería haberlo hecho espera, no vienen enemigos estamos dos jugadores bueno, ahí viene uno hola, soy su enemigo de las siete es que a uno le vienen los enemigos de abajo y a mí me vienen los enemigos de arriba a a moto una rumba antes de que existiera las rumbas bueno pasable ahora me entero yo que el segundo jugador era una nave yo siempre pensé que este era un juego de moto más que nada porque hasta la pantalla carga hasta la moto pasable pasable agarraos que ahora vienen curvas pero en serio en serio en serio ahí está ya sabéis que es pero oye hicieron la intro y todo eh lo mejor la interpretación es de la música madre de Dios y si las tiene a dos canales la música la música la música es de la música la música Venga Por más no hay enemigos O sea, sí hay, pero Venga Encuentra el traje ya Los cojones Venga Encima la larga, eh Dios mío Si hubiéramos tenido que ver esta velocidad normal Sí, sí Eran cosas raras Ahí está Ya nos ha estado convirtiendo en el conejo 95, 96 97, 90 Sí, Michael Jackson se disfrazaba de torneo con él Aquí Esta fase que es básicamente lo mismo Pero en moto Venga Así pasa un juego normal de... Pero fijaos la velocidad que tiene la moto de verdad O sea Por favor Por lo menos a esta, ¿no? La película era una rayada Solo Que solo se le podía ocurrir a Michael En fin Este, oye Visto en perspectiva No estaba tan mal Este tiene una música ahí Allá abajo está la música No estaba mal No estaba mal este Por lo menos Por lo menos fue una conversión Más o menos esforzada Yo flipaba con la amiga Tenía digitalizaciones Y Ahora La ves ahora Y dices Joder Me no ha Pseudo castaña Pero En su momento daba el pego Y se notó En especial se notaba mucho la diferencia Con estas Es jodidísima Pasa que lleva el casco Strider Pasa que lleva el casco Bueno El dos ya Sí El dos ya Otra de las conversiones Medianitas Vigilanti Esta peña Luego hicieron un juego Que era lo mismo En un metro Y usaron exactamente El mismo motor Yo creo que ya lo vimos En En ese programa De cosas parecidas a Semana que viene Nos toca Arcades Ya Pondré La Encuesta Correspondiente En Twitter Para que decidáis A quién Buenas noches HP0 Buenas noches Hombre Mejor que el Kung Fu Master De Spectrum Claro En esta Segunda parte Joder Me han matado Sin enterarme Me han matado Sin enterarme Último juego De olimpiadas Que voy a poner Así random Un poquito Una receta X O uno de los últimos Es este Australian Games Ya era Cualquier cosa Este no es ni siquiera De Epics Este es de Beam Software Obvio Obvio que Beam Son los australianos Por antonomasia Dejándose en Melbourne House Ya Pero es gracioso Vamos a ver Otra Alguna otra prueba Así Random Le doy al botón Esto parece Una escena Del Toy Asic Game Bueno Por lo menos Simpático ¿Qué supone Que hay que Hacer aquí? A ver Otra Eeeh Tres Como el Jettysports ¿Verdad? Un poco Venga Con el himno Australia Fiestero a tope Not bad Not bad Aquí tenemos Será la única conversión Del juego de Atari Leaks Que se ha hecho A muchísimos sistemas Era este Chips Challenge A ver si lo cargo En 128 Venga RZX Un poco El estilo Adventures of Lolo No estaba mal La conversión Bueno Tampoco Es un juego Que llevara Mucha complicación ¿Verdad? Pero Si Este te quedas Encerrado a la mínima Pero Está bien Es buen juego Lo tuviste En links Uno de esos Que leías Lo bueno Que era En la revista Extranjera Lo veías La pinta Y decías Mmm Distinta música Por fase Está muy bien Qué mareo Las cosas Las cosas Que se mueven Ahí Venga Siguiente Otra de esas Conversiones Que The Art Developments Bueno Mola que por lo menos Tengan musiquitas Ya Todos estos Crackdown Bueno Además de la Tío Tío ¿Me vas a poner Toda la música ¿O qué? Ahí Venga Empieza la partida Ahí Ahí está Canon Mira Canon En la pantalla Pues mentira Venga Venga Carga Ya Ahí está Bueno Por lo menos Podía jugar A dos Al mismo tiempo Respetaron Eso 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 lo tuvieron En cuenta Todas las Versiones De Crackdown ¿Eh? El gráfico Los fulanos No se Parecen Pero bueno No Está bien Está bien Está bien Hablando Cosas Que se mueven Lentas Y que Son De Tier Tex Y que Son De Tier Tex Y que son de Tier Wars O Dynasty Wars Otra vez la música Ahí Debajo Haber stairs Hasta Vale Lo que Hacen Tengo Tengo No Tengo 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 No Tengo ¿Cómo empiezo? Está una castaña con lo bonito que es el arcade. Me da igual quién elija. Me vas a dar lo mismo en azul. ¡El azul tiertex! Este. ¿De qué color son los personajes? Son azul tiertex. Hola, Alex. No me entero absolutamente de nada de lo que pasa. Si lo veo más pequeño en la pantalla del Twitch Studio, sí, un poquito más. Pero para ver pixelado grande esto es mortal. No, hombre, seguramente habrá otra fase en, 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 no sé, en Lila. Por ahí. Y aquí tenemos uno de los últimos juegos de buenos de iOS Gold. Este venía de Amiga y es un juego muy original. venía de la mano de los zumbados de Assembly Line y está programado por los Cone Monkeys. Es el E-Motion. Cosa rara de juego, pero cuando lo agarraba era divertido. Una especie de Space Invaders pero mezclado con juego puzzle. Yo de Space Invaders por la nave pero básicamente había que untar empujones esas cosas ahí las cosas iguales ahí hacerlas desaparecer. sí, es verdad, lo he regalado Micro Hobby es buen juego hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí. Tiene unas físicas esas cosas que de repente esta Peña de iOS Gold te sorprendía. Dice, ¿cómo? ¿Cómo les ha dado por publicar esto? No es su perfil. A lo mejor un juego que tenía aquí ya se liaba. Pero no está mal. Bueno, preparad vuestros ojos porque lo que viene ahora es muy posible que lo dañe. eso por lo menos es rápido. Aquí ya empiezan ese tipo de conversiones de ¿por qué naranja las hiciste si tu máquina es un Spectrum? ¿no? chiquito es chiquito con la mano en el bolsillo vea el fruta no tiene cuello tiene la cabeza encastrada San Romeo Dios mío pero el CPC me parece que se mueve a dos frames y medio por ahí ¿verdad? Madre mía hay un papel ¿qué es eso? no quiero ni pensar cómo es cuando se convierta en robot sea la segunda carga o ni siquiera se va a convertir no vamos a ver más bueno ¿sabes qué? mejor mejor y siguiendo las castañitas de juego de fútbol sacaron esta cosa quien que en 16 estaba estaba chulo la verdad pero bueno el de 8 otra vez bueno no es peor que el World Cup Carnival pero tela marinera este también tela marinera pero comparado con el World Cup Carnival es gloria pura este gloria pura venga en serio vas a elegir uno a uno a todos los jugadores por Dios el UC94 es bueno es bueno y punto es muy divertido muy sensible el soccer pero más facilito mirad esta cosa encima tuvo dos dos ediciones la normal y la winner's edition mira como corren estos hablabais de como corría el de Lipswatt por lo menos es rápido pero es que no se distinguen ni la pelota a veces la sombra un poco más redonda no habría estado en más me parece no sé qué es esto qué es lo que estamos viendo los equipos son iguales no se distingue la pelota no tiene físicas luego la pelota mira una de las últimas conversiones buenas buenas de de recreativa era este yo creo que de verdad por lo menos lo intentaron por lo menos lo intentaron lo de creative material es que cuando querían hacían las cosas bien y cuando no hacían el final fight si no corren de una manera extraña l line of fire fire ya nos quedan poquitos voy a entrar a los perros porque no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Digo que se ve un esfuerzo Por lo menos en este, ¿verdad? Mejor que el primero es Y tiene la música Y bueno, y... Varias músicas Los de Comodos son una pasada Dentro de lo que cabe En especial esas músicas Del Geroentel que lo rompen Pero mirad, esto está pasable, oye Musiquita ayuda, ¿verdad? Vamos a otra blanqueza absoluta ¿Por qué he cargado un disco? ¿Está en disco esta cosa? No, no está ni en disco Está en cinta Y me dice que le dé la vuelta al disco Dios mío, esto sí es La ley del mínimo esfuerzo Y de la máxima vagancia Pero en serio, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? Un escuadrón Un escuadrón Un escuadrón No hay disco Pulsad la tecla y listos ¡Dios mío! Pero qué vagos que sois Se puede agregar crates ¿Cuántos? Cinco crates Bueno Este juego del Aria Aria, ¿qué número era? El manga ¿Aria 51? No, Aria 51 no Aria, no sé Aria 88 Exacto Bueno, no sé No tiene nada de sonido Lo veis así Y pasa Pasable Pasable como es esta otra cosa de Tiertex También en blanco y negro El Alien Storm Music on off Esto ha cargado un 48 Se cree que es 128 El cabrón A ver A probar Venga Ah, bueno Bien No Gagre No 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 Pues ¿Cuál es la siguiente cosa? Yo En ¡Cantos P Zeus Pec 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 Sería bueno que le diera ¡Oy! ¡Que no le dé al alien! ¡Oh cielo! ¿Qué está pasando? Más jugadores que el arcade son los de Mega Drive porque no tienen como objetivo chupar monedas ¡La detención de impacto no existe! ¡Es que no le puedo dar! Se supone... ¡Ahí! Bueno, tenía que pararse delante ¡Por Dios! ¡Qué catástrofe que es esto! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Tiertex, ya! ¡Todo lo que quedaba lo hizo Tiertex, prácticamente! ¡Para desgracia a todos nosotros! Una mierda diferente a esta ¡Ah, me gusta! ¡Mírate este! ¡Para ahorrar! ¡Atención! Porque para ahorrar en la misma cinta venía la versión de Anstas y la versión de Petro ¡El Bonanza Bros! ¡El Bonanza Bros! O sea, el mismo disco, perdón la versión de disco es compartida ¡Tiertex ahorrando! Por lo menos se puede jugar a dos Ya sé, no se veía esta No se estáis perdiendo gran cosa en realidad pero bueno ¡Para aquí! En realidad no estoy robando nada ¡Roba! ¡Solo estoy avanzando! No tengo mapa así que a joderse se subió por el mapa ¿Qué es ese salto raro que hace el personaje? Ahí está la salida pero déjame robar algo Y otro de los sustos viene a continuación de la mano de Creative Materials Bienvenidos a esto Mira, hasta Tiffany está enfadada por lo que voy a poner ¡Final Fire! ¡No! ¡A 3 frames! ¡A 3 frames! ¡A 3 frames! ¡A 3 frames! ¡A 4 frames! ¡Madre mía! ¡A 4 frames! ¡A 4 frames! ¡Horrenda es poco, señor! 3 La elección de color es pateable ¿Por qué no lo dejaron ahí? Ahí, nada más, ahí ¡Pero que no puedo pasar la intro! ¡Joder! ¿Tiene más personajes que el de Super Nintendo? Tiffany, que te calles Encima no ha cargado Anda, que te jodan Bueno, os lo conocéis, ¿verdad? A ver, esperad Vamos a lo seguro A lo seguro y desgraciado Vamos a poner la versión de Plus 3 La paso rápida Ahí, ya está ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mírate esto, por favor! ¡Ah! ¡Qué suerte que hicieron los rusos El Mighty Final Fight Pa' compensar Y por lo menos tuvimos un Final Fight decente ¡Mía, lo que es esto, por favor! ¿Qué es esa animación de...? No voy a poder ni matar al primer fulano Claro, uno lo veía a pantalla parada Y bueno, oye, daba el pego y todo Pero, por favor ¡Por favor, no! Ya, no, no, no Paso, 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 paso de mal En serio Venga, el último juego, creo Que hizo Software Creations Para... Para Spectrum Fue este Y el último Gaulet Que se lo inventó también de paso US Gold Y otra vez con músicas de De Team Folin ¿Qué ha pasado? Algo, algo ha pasado Ahí está No sé Se me había ido T contraождte Paso Paso Pis Paso LFlame Pos Quasa Quaso No Paso 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 No, 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 no No, 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 no No se puede abrir Ahí está, de lo último decente De lo último decente Pero bueno Mentiría si os diría que Este que viene ahora no sé a lo mejor es el mejor juego de tiertex el merx porque bueno, se ve un ligero esfuerzo también, ya veréis podría ser peor, reconoce que podría ser peor espera que no lo estáis viendo para ser tiertex es muy colorido es el merx es el merx, no parece si se parece quiere decir que no es tan mala la conversión por lo menos si es el merx uno muy curioso es este el overrun Europa que se lanzó así y luego se encontró una versión un poco distinta, ya veréis este se lanzó así este es el de la bandera del pollo en el letrero mirad que catástrofe es esto de Proof me quedo con el con el turbo o un ron de lejos ¿verdad? este está bastante bien en amiga bastante bien nada, tiene el 728 no la pongo porque porque no me ha dado la gana pero luego se descubrió una versión o sea se descubrió que en el código estaban los colores y bueno pasó que alguien lo hackeó para que se viera como se tenía que ver y mirad que tiene una pequeña diferencia esta es la versión repintada como debería ser porque se dio una demo en una revista y era así esperad que ahora no me lo pilla ahí está me vais a decir que no es mejor esto igual pega unos saltos tremendos pero oye joder que está bien y Y bueno, ahí ya lo veis, terrible, el otro, terrible como ordenado en batalla. Y viendo desastres, ya de los últimos, sí, sí, ya de los últimos, ¿por qué no vemos el Shadow Dancer? Uy, qué olé es la música. Hay que hacer unas músicas y luego hacer el sonido 48, pero bueno, medio pasable, dentro de lo que cabe, solo que patina cuando nuestro amigo es Shinobi. Pero es pasable. Si lo comparamos con ese SWAT que hemos visto antes... Bueno, decentito, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver, ya estamos terminando, nos quedan dos juegos. Un simulador de SEGA en la segunda parte de Afterburner, que bueno, ninguna versión quedó muy allá, ni la de Mega Drive, ni... Es ese R360, cuya gracia principal era el juego principal. O sea, la cabina, luego era más soso esto. Pero bueno, estaba pasable también. Bueno, ahora vamos a ver uno... Mi último juego bueno de US Gold para mí, que este sí se nota que hizo gente que sabía, y que la gente nunca se acuerda de este juego, porque bueno, salió de los últimos, es un juego ya del 91, todos estos anteriores también... Es la conversión de Supermonaco GP, que a mí sinceramente me encanta. Bueno, nada, pero tengo que dar a cabo... Pero tengo que cargarla en 128, pero ¿qué es esto? No, por favor... No, por favor... ahora el color azul de la cifra sin comentarios y 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 nos encontramos el viernes que viene no sé o con model 3 o con cibo vamos a ver si logro configurar la cibo nos vemos que paséis sigáis pasando una buena semana y nos vemos el viernes venga chao chao no tengo la perra tampoco y el perro tampoco bye